Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros preguntasteis a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo no recibo testimonio de hombre, sino que digo estas cosas para que os salvéis. Aquel era la antorcha que arde y luce, y vosotros quisisteis alegraros con su luz por un momento. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues las obras que el Padre me encargó que llevara a cabo, las mismas que yo realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado, es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto su rostro, ni permanece en vosotros su palabra, porque no creéis al que Él ha enviado. Escudriñad las Escrituras, ya que esperáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para poseer la vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero os conozco, y sé que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste lo recibiríais. Que recibís gloria unos de otros, y no buscáis la gloria, que procede del único Dios. ¿Cómo podéis creer vosotros? No penséis que os acusaré ante el Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Pues si creyeseis en Moisés, quizás creeríais también en mí, ya que Él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita hoy, a tener más luz, viviendo con fidelidad, en medio de la dificultad. Así como Él encontró resistencia, pero se mantuvo siempre fiel. Así Él nos invita, a que en medio de este ambiente, a veces contradictorio del mundo que vivimos, nosotros permanezcamos en la fidelidad. Por eso, ser menos ciegos, y vivir en la luz de Cristo, siendo luz para los demás, exige de nosotros, purificarnos siempre, pues estamos tentados a desviarnos del camino, y hacernos también nosotros ciertos ídolos, por nuestros caprichos y cabeza dura. Exige también santificarnos, haciendo el bien a los demás, vivir la alegría de ser parte del pueblo de Dios, e ir con alegría a Jesús, para tener en Él vida. Y también exige permanecer fieles, escuchando y practicando su palabra, abriendo nuestro corazón a la Eucaristía, fortaleciendo nuestra participación comunitaria, y siendo testigos por nuestras obras, como misioneros del actuar de Dios entre nosotros, y por nosotros. Que sean nuestras obras, que hablen, que Dios les bendiga, y seamos fieles. Un abrazo.